1, 2, 3 Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estás aquí En el espejo veo mi rostro, vacabalos de mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad No sé dónde estés, pero en verdad Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, vacabalos de mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé dónde estés, no sé dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.